quien te quiere en su vida vuelve a buscarte salir corriendo tras quien se fue es un tremendo error querer retener a alguien que se marchó y que pidió espacio puede ser fatal pues sólo recibiremos desprecio y un pésimo trato para quien decidió salir de nuestras vidas lamentablemente cuando nuestros corazones nos dominan es común que tomemos decisiones casi irracionales carentes de lógica y con poco sentido común nos oriamos a denigrarnos y en el peor de los casos a suplicar por un amor que no se puede negociar cuando alguien te ama es porque te ama no se puede pretender regatear el amor como si se tratara de un artículo de consumo no es algo que se compra como el aceite o las telas contrario a eso el amor que se obtiene se gana casi que sin reserva y aunque existe cierta reciprocidad lo cierto es que es un deleite para la otra persona manifestar su deseo de estar contigo con esos pequeños detalles que la acompañan como los besos las caricias los arrebatos de pasión y hasta mordisquear cada parte de tu cuerpo sin contar cuando te toma del pelo mientras penetra tu ser el mismo apetito el deseo la lujuria las ganas de estar contigo de compartir una vida contigo es parte de lo que que hace una relación sana carente de esto no podemos apostar por amores que ni nos desean ni fantasean con nosotros ni nos dedican tiempo ni mucho menos nos valoran si carece de cada uno de estos ingredientes hay que dejar que dicho amor se marche el tiempo es un gran catalizador y hará que este desee cada parte de nosotros y se replantee si realmente nos quiere abandonar recordará nuestro aroma nuestros besos serán más vívidos y sentirá que el calor de nuestra piel le hace falta sentirá que necesita de nuestro aliento y de nuestras miradas lejos de nosotros tendrá que ver en retrospectiva la relación el apoyo que por años de nosotros recibió y pensará si realmente vale la pena tirar todo por el caño al final el tiempo en pleno juicio le hará darse cuenta de si somos los indicados o tendrá que tomar rumbo hacia otra parte por nuestro lado supondrá una responsabilidad para nosotros entender si la relación realmente aporta o vale dejando a un lado el orgullo hay que comprender que ni las relaciones más duraderas estuvieron exentas de crisis pensar ilusamente que una relación es impoluta y sin mancha es vivir en un mundo psicodélico y ausente de realidad poner los pies sobre la tierra y comprender que para todo habrá tiempo es necesario pues comprenderemos que las dudas son muy normales eso nos ayudará a no sentirnos culpables por las decisiones que la otra persona tome es decir no somos responsables de la decisión que emprende pues este ya es un adulto pensante y maduro sabe hacia dónde va y si no en el camino lo descubrirá nuestra tarea es saber qué haremos cuando éste regrese pues recordemos que si alguien quiere estar en tu vida regresará por ti es decir vuelve a buscarte lo cierto es que por mucho que la otra persona vuelva por ti no por ello estamos obligados a volver o a corresponder más si esta persona se enredó en los brazos de otros amores mientras estuvo lejos de nosotros no existe dignidad alguna cuando dejamos pasar algo que en otras circunstancias no aceptaríamos debemos tener una brújula moral y de dignidad muy clara que apunte ahí donde queremos llegar me refiero a si realmente aceptaríamos que un amor que nos dañó pueda entrar de nuevo a nuestras vidas no sería mejor dejarle ir y dejar que encare las consecuencias de sus actos y con ello que aprenda a respetar a las personas así que comprenda que no somos juguetes y que no nos pueden tomar y dejar al deleite y antojo de nosotros dependerá si aceptamos la entrada de éste que viene a ser un intruso a nuestras vidas y viene a terminar de romper lo que dejó intacto o sus intenciones son buenas la realidad es que sólo nuestro único criterio y el apoyo de los nuestros nos puede ayudar a comprender si realmente esta persona que regresa a nuestras vidas vale cada segundo de nuestro tiempo desperdiciarlo en alguien que no nos aporta no nos valora y no muestra interés en nosotros es sencillo de detectar basta con ver el rostro para darse cuenta si nos quiere seguir dañando o viene a construir un nuevo futuro cabe indicar que las cosas puede que no vuelvan a ser las mismas y cabe incluir en nuestras ideas que figura repetida no llena álbum y quizás por mucho que nos jure que nos aman lo mejor será soltar dejar ir y emprender el viaje hacia un nuevo amor por mucho que una persona vuelva y que eso sea símbolo de que te quiere sería muy sabio preguntar ¿para qué nos quiere? no todo el que regresa nos quiere de sana manera puede que venga a reparar lo que dañó o en su lugar a terminar de destruir lo que le faltó y que nos carenó Gracias por ver el video.